Muy buenas, bienvenidos al canal de Alex Yáñez, soy yo, soy doctor en Ciencia de Actividad Física y Deporte y además soy nutricionista con posgrado en PNI, máster en Actividad Física y Educación Motriz, máster en Avances en Fitoterapia y además máster en Experto en Nutrición Clínica y otro máster en Experto en Nutrición Deportiva. Hoy os vengo a hablar de un tema controvertido, pero por eso os quería decir justamente información para que pudierais juzgar de forma analítica con los tipos que os pongan y con lo que os voy a decir hoy, de forma muy resumida, de por qué tenemos un cuidado con el gluten, seamos quien seamos. Y cuando digo seamos quien seamos, seamos sensibles al gluten, obviamente en ese caso cuando es la sensibilidad al gluten no celíaca o cuando obviamente cuando es celíaco, obviamente hay que retirar ese gluten, pero para cualquier otro tipo de persona que no tenga esos dos problemas, ¿por qué os deis cuidado con el gluten? Y ese gluten que principalmente encontramos en cereales como la espelta, en dos tipos de avena, en centenos y sobre todo en el trigo, tiene un factor inflamatorio, proinflamatorio, que no es muy interesante para ciertas personas y ciertas patologías. Partiendo de que principalmente el gran problema viene de por sí del gluten y del trigo, que es un cereal muy 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 modificado en los últimos años y décadas, que al final tiene un índice glucémico, unos antinutrientes que ya no son los gluten, son otros 20 antinutrientes además, son todas 21 antinutrientes que tiene, que hace que no sea un alimento muy interesante, en sí el gluten que vendría a ser la progamina más complicada, más conflictiva de este trigo, centeno o espelta o ciertos tipos de avena, que es el gluten, no es muy recomendable para ciertas personas y dentro de las ciertas personas, sobre todo las que con mayores beneficios se ven al retirar el gluten, son las personas con enfermedades autoinmunes. El gluten tiene una afectación al sistema inmunológico, sobre todo la autoinmunidad, aumentando la inflamación y debilitando nuestro sistema inmunológico, con lo cual si tienes una enfermedad autoinmune y consumes un alimento que debilita nuestro sistema inmune, se va a ver involucrado en que haya un aumento de esa patología y de esos problemas, con lo cual en personas con problemas autoinmunes no es muy recomendable consumir gluten. Encontramos casos como problemas de tiroidismo, hipotiroidismo e hipertiroidismo, en los cuales ya por consenso se retira el gluten, las guías de alimentación, para ese tipo de persona, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. Pero no solo me veo aquí, sino en personas con enfermedades autoinmunes como fibromialgia, se ha demostrado que retirar el gluten, y esto lo hizo un paper de la Universidad de Madrid, retirando el gluten mejoraba la patología y mejoraba la sintomatología. ¿Vale? O sea, que perfecto. Artritis reumatoide también se ve beneficiado de retirar el gluten, y otras enfermedades autoinmunes todas se ven beneficiadas de retirar, sobre todo el trigo en parte, que ya es plan parte, y retirar el gluten. Pero también se ha visto que personas con sensibilidad, obviamente no celíacas, que obviamente hay que retirar el gluten, personas con sensibilidad o personas que tengan afectados las Thai Junction, o que tengan cierta permeabilidad intestinal, han de retirarse el gluten. Porque sabemos que el gluten actúa debilitando las Thai Junction, y si debilitamos las Thai Junction, facilitamos la entrada de antígenos, y obviamente por eso tiene evidencia el gluten aumentando la permeabilidad intestinal y aumentando IgEs y IgAs. ¿Vale? Entonces, en esas personas que tengan problemas de permeabilidad intestinal, como la mayoría de personas autoinmunes, o personas que tengan esa permeabilidad intestinal, se tendrían a retirar el gluten, pues se ha visto que retirando el gluten mejora esa permeabilidad intestinal, y se disminuye. Patologías como Alzheimer, Parkinson, los tipos de autismo, se ha visto que retirando el gluten mejora esa patología. Disminuimos ese declive cognitivo en el caso de Alzheimer y Parkinson, pero también mejoramos la sintomatología en casos como trastornos de aspecto autista, como puede ser el autismo o TDAH, ¿vale? Hay otras patologías, ¿vale? Patologías que más bien vemos como, aparte de las autoinmunes, pues patologías como, por ejemplo, ahora que viene el COVID, ciertos virus que actúan bajo el sistema monológico, que retirando en ese momento, en el momento que en mayor recidiva hay de esa patología, ciertos alimentos proinflamatorios, como comento, en el trigo, o gluten, o azúcares, se vea beneficiado y se facilitaba una mejor recuperación. Recordar ya que no es solo gluten, sino que todo lo acompaña el trigo, que por eso me gusta mucho el trigo, no soy un partido del trigo, pero en sí lo más perjudicial del trigo al final viene a ser el gluten, ¿no? Que se le añaden muchos, 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 muchos alimentos para simplemente ganar elasticidad, ganar unas propiedades, sabor, aumentar un poco el aporte proteico, pero que al fin y al cabo sea gluten, sea seitan, sea directamente un cerán con gluten, no es algo muy saludable para nadie. Si somos una persona sana, el añadir gluten, pues obviamente no va a ser esa gota de alcohol en el vaso, ¿vale? Pero todo va a ayudar. Yo, personalmente, en la consulta, suelo retirar el trigo. Prefiero espelta, prefiero centeno, que tiene menos cantidad de gluten, ¿no? Y son opciones mejores y además tienen menos antinutrientes, más recomendables que el trigo, que como os decía, está muy modificado y al final, pues no es un buen alimento y el gluten en sí tampoco viene a ser como la punta de la lanza, ¿no? Por lo cual, cualquier tipo de persona retiraría el trigo, ¿vale? Porque al final, una inflamación de bajo grado la tiene gran mayoría de la población, entonces se va a ver beneficiado de retirar o disminuir azúcares y disminuir harinas con alto invención glucémico y con prolaminas tan conflictivas como gluten y en personas, obviamente, con patologías autoinmunes, neurodegenerativas, en patologías, obviamente, con sensibilidad o celiaque, que ya es lógico que se va a retirar el gluten, pues lo retiraría sí o sí porque se va a ver beneficiado a retirar esta prolamina, este ingrediente tan conflictivo, ¿vale? Nada más, no me quiero enrollar más, familia. Si os ha sido útil, por favor, dadle a me gusta, comentad y compartid. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Decidme qué tema queréis que os toque y lo tocaré en los próximos vídeos, ¿vale? A tope, curcuminos. Un abrazo. Hasta el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!